Es que el culo tiene la capacidad que ellos tienen, idiotas. Sí, perdónenme que diga así. Se hincharon de orgullo peor que los ajos cuando se tocan. Y ya no van leche por los poros en lugar de amor. ¿Sí? Cuidado, alerta roja. Si su alma cree que usted es la única alma que puede hacer lo que está haciendo, no es Dios el que le está dando ese pensamiento. Ese pensamiento es de Satanás. ¿Sí? Pensamiento de Satanás. Si yo no toco la guitarra, nadie la toca como yo la toco. No salieron bien los cálmicos. Y lo tomó y lo derribó. Hablo de almas constantes. Almas que quieren ser santas, pero que Satanás ya no las ataca en la oscuridad. Ahora las ataca ¿con qué? ¿Con la qué? Con la luz. Y de pronto su coordinador le dice Hoy no va a tocar en el coro. Hoy no va a ir a los enmascarados de plata. Hoy le pido que haga esto. Qué pena. Yo no puedo hacer lo que usted me ordene. Porque usted sabe que si ni el coro me nada y los enmascarados de plata, entonces no van a realizar la reunión. Y usted sabe que la reunión es importante y sin ella no podemos hacer nada. Y usted sabe que el coro es importante y sin él no podemos hacer nada. Así que yo no, yo me desco ahorita a ir allá. ¿Entendió? ¿Me estaba orando el Espíritu de Dios? ¿Me estaba orando quién? ¿Como antes de qué? De luz. Tú eres el chacho. La última Coca-Cola del desierto. Todos lo anhelan. Es un comercial colombiano. La vida es así. Coca-Cola es así. Todos la buscan. Y sacan una Coca-Cola en el desierto. Todos muriéndose en desierto. Todos corren a la Coca-Cola. Déjese de querer la Coca-Cola del desierto y la gallina con paus. La iglesia existe hace más de dos mil años. Y el único necesario, indispensable, es él. Los demás somos colaboradores. ¿Qué pasaría si usted se muriera hoy? ¿Se acabaría el grupo los enmascarados de plata? No. ¿Se acabaría el coro? No. Ah, eso debe preguntarse. Soy necesario, pero no indispensable. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y de pronto, el enemigo le habla también y le dice, no te das cuenta, pero siempre hablo en personal. Me están humillando. No me daba cuenta que me estaban humillando. Solo quieren humillarme. Por eso me dejan los peores lugares. Ven, cayó otra vez, desobedeció. Las almas constantes deben estar en una profunda oración porque a cada instante delante de ti está ¿qué? ¿El bien y qué? ¿El bien y qué? El mal. ¿El bien y qué? El mal. Muy bien. El bien y el mal. Si cumple mis mandatos y preceptos, yo te voy a multiplicar. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no mereces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extraños, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el portal para entrar a poseer la tierra, no vivirás años en ella. Vamos a ver. Ya no es la tierra del portal. Aquí ya no nos hablan de la tierra del portal. ¿Cuál tierra desean ustedes poseer? ¿Cuál desean poseer? A ver, levántenme la mano a la persona que quiere poseer el infierno. ¿Quiénes quieren poseer el cielo? Ah, muy bien. Vienes que cumplir los mandatos de Dios como alma que emprende la santificación, el camino a la santificación. ¿Pero qué es lo que debe hacer para emprender ese camino? Lo difícil. Es lo difícil. ¿Sí? Y dice, si hembra llegará a poseer los frutos de ella, los frutos de esa tierra prometida. ¿Cuáles son los frutos de esa tierra prometida para nosotros hoy? Habla un mundo evangelizado. Habla un mundo que tiene más de 10 años, quizás algunos, en Dios. Habla el alma. ¿Cuáles son los frutos? Los dones son armas. Y Dios se las da a todos, santos y pecadores. Pero los frutos son los saludados santos. ¿Cuáles son los frutos de poseer esa tierra? Los doce frutos del Espíritu Santo. Especialmente los tres primeros frutos que son, ¿qué? Amor, paz y alegría. A ver, revise su alma. ¿Su alma tiene amor? ¿Así, así un amor tan desprendido? ¿Su alma tiene paz? ¿O algo intranquilista? Ay, ¿dónde estará mi hijo? Ay, ¿dónde está el viejo? Es esta vieja se fue. ¿Tiene paz? ¿Tiene alegría? ¿Alegría no significa que a toda hora es... Su alma es mansa, paciente, humilde, comprensiva, fiel? Ahí viene un engaño de Satanás a nosotros, los que seguimos a Dios de una manera más cerca. Nos hizo ilusionarnos por los dones. Creyendo que los dones eran lo mejor y no los frutos. Y Jesús dice en el Evangelio, por sus frutos, no por sus dones. Por sus frutos. Muéstrame en un grupo donde haga paz, amor, comprensión, amabilidad, cariño. Muéstrame en un grupo. Y verás, uno dice, yo tengo dos lenguas. Y el otro dice, y yo las interpreto. Y el otro dice, y yo tengo dos de sanación. Y el otro dice, y yo tengo dos de sanación. Y el otro dice, pues yo tengo, a mí me habla la Virgen María. Y a mí el padre ya es. Hijo de la fregada. Se nota que son santos. Se nota. Son los mismos borrachos y las mismas viejas chismosas. Es lo mismo. Lo único que el ángel de luz, disfrazado de Dios, le cambió todo. Se disfrazó del ángel de luz y le cambió todo. Antes peleaba por una herencia. Ahora no pelea por la herencia, pero pelea por los frutos y dones del espíritu. Antes peleaba porque quería ser amada y respetada con sus papás y hermanos. Ahora pelea por ocupar el primer puesto. Y se llegó a la reunión, al grupo. Y el grupo empezó la oración porque usted no llegaba 10 minutos, 20 minutos y no llegaba. Tocaba empezar la oración y ya nadie no le empezó. Y cuando llegó, en lugar de humildemente meterse en la oración y callarse la boca, se atrevió a pararse en la mitad y dice, ¿y quién les permitió empezar sin mí? Bueno, entre ustedes no pasa eso. Bendito Dios. ¿Sí? Bendito Dios. Estoy hablando a almas que quieren ser, ¿qué? Sanos. Ustedes ya están para emprender este camino de la santidad. Totalmente ya están para emprender ese camino de la santidad. Hablo de los que mandan, más o menos. Ahora voy a los que no mandan. Almas calladas. Constantes, calladas. El demonio sabe que esa alma no pelea por puestos. El demonio sabe que esa alma es capaz de hacer aseo en el baño. Lo mismo que cantar en el coro. Lo mismo que vandalizar. El demonio lo sabe. Entonces tiene que atacarla como ángel de luz en otra cosa. Y entonces hace que una vieja le caiga mal. Y le atacó en la envidia, le atacó en el chisme, le atacó en el resentimiento. Y entonces cuando llega la muerte... Gracias.